Estoy convencida de que la neurociencia ha venido a cambiar todos los aspectos de la vida como la conocemos hasta hoy y donde más impacto puede tener es justamente en la educación. Son muchos los actores que matizan el aprendizaje, desde la nutrición hasta la emoción, desde el entorno hasta la genética, desde lo socioeconómico hasta lo cultural. Tenemos que dominar estos conceptos y revolucionar la educación en nuestra región. Porque solo así dejaremos de ser la región más desigual del planeta. Solo así podremos sacar a nuestros pueblos de la pobreza. Solo así alcanzaremos el verdadero desarrollo. Gracias Medellín, ciudad culta, innovadora y educada, por recibirnos en este día. Felicidades a todos por este trascendental paso hacia una mejor educación. Que Dios les bendiga grandemente y muchísimas gracias. Gracias.